Se registró la volcadura de un camión que transportaba toneladas de sandías hacia la ciudad de Oaxaca. El percance ocurrió en la carretera federal Tramo-Tlacolula-Oaxaca, a la altura de la desviación a San Jerónimo-Tlacocha-Guaya. Por la magnitud del accidente, se vio afectada la circulación en ambos sentidos. Policías viales apoyaron a las autoridades federales en el abanderamiento del accidente, mientras que bomberos se encargaron de la limpieza del asfalto en donde quedó derramado aceite y diésel. Con información de MBM Televisión.